Gracias por ver el video 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 Y vuelve Gracias por ver el video Solo voy con Y ¡Ay ¡Ay Y 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 Tu mensaje Te escribo esta carta, Julia Para que sepas de mí Y sepas cómo me encuentro Solo por quererte a ti Al escribir te recuerdo Las palabras de mamá Pero cómo te quería Nunca la quise escuchar Que no confiaras en ti Que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja Te murió de sufrimiento No era nadie al conocerte Te di nombre y apellido Belleza que no tenía Me sacrifiqué por ti Porque, porque estaba cielo Y mira cómo me pala Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Ahora comprendo que fui Un hijo desobediente Que mamá tenía razón Pero yo era un inocente A los diecisiete años Cuando una pasión que hiciera Cuando una pasión que hiciera Aunque hoy me pase a mí Esto le pasa a cualquiera Creo que no soy el primero Que una mujer engañó Te fuiste pa' Nueva York Con tu visa de paseo Pero pasaron los días Semanas, noches y años Y yo aquí un santo domingo Lleva tu amor esperando Hasta ayer que me contaron Que con otro te ha casado Juliana, eh Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres, Juliana Juliana, me has engañado Ay, Juliana, me has traicionado Juliana, no te maldigo Ay, Juliana, que seas feliz Juliana, que no le pagues a otro Ay, Juliana, y doarte a mí Juliana, quién lo diría Juliana, ¿quién lo creería? Juliana, qué mala eres Ay, Juliana, ay, Juliana Juliana, qué mala eres Ay, Juliana, no te maldigo, no Música Música Hay un dichito por ahí ¿Quién se ha hecho popular en el barrio? Por donde quiera que paso Por donde quiera que voy No se oye más que decir Sonero, lo cañonazo Sonero, lo cañonazo Sonero, lo cañonazo No hay navidad Sin cañonazo Lo que te digo es verdad Oye, la navidad me goza con los cañonazos Cañonazo, sonero, lo cañonazo Yo vine pa' que tú me quieras Oye, sonero, 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 lo cañonazo Cañonazo, sonero, lo cañonazo Mira que están sonero, lo cañonazo Cañonazo, sonero, lo cañonazo Oye, chudito ¿Cayón? Sí ¿Cayón? Sañonazo, sonero, ¿Cayón? Gracias por ver el video 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 Siéntate ahí Siéntate ahí y espera a que yo pase para que veas el fruto de nuestras entrañas No te permito ni un beso Ni una caricia Oye, mire, no, no, porque manchaste el nombre De este hombre De su padre Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto de nuestras entrañas No, 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 no te permito ni un beso Ni una caricia Porque tú manchaste el nombre De este hombre Que es su padre Tú manchaste el nombre de este hombre Pobre hombre Que es su padre Ese niño no tengo yo No sabe ni yo soy quien lo mantiene Siéntate ahí Para que veas el fruto de nuestras entrañas Está grandotote Y para la escuela cosa linda Para la escuela solo son y se viene Siéntate ahí Para que veas al nene Como Ay, 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 cállate Oye, culebra Él te canja Ese niño no tengo yo Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí Para que le veas a ti Yo sé muy bien que tú no me quieres Y por eso, mi hijito Buscaría otra que me llene Siéntate ahí Para que le veas a ti Siéntate, siéntate Siéntate ahí Para que le veas a ti Para que le veas a ti Nene Ay, va San Diego Te va, David Para que le veas a ti Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Dame si puedes, la libertad y recursos Para salir de esta celda, donde me encuentro abarcado Pagando una larga pena, la máxima del juzgado De rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho Si, quien le dará de beber, oye, quien le dará de comer Ella misma Pasamora Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir Esta sola y viejita, rogándole adiós por mi Espérame madre bella, muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena, que de suerte ha trabajado A darme la libertad, que con dolor le pedí Para que no sufras más, y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho Yo sé, quien le dará de comer, oye, quien le dará de beber Y esto me lo dijo el Quique, con bastante sabor del corazón Mi gente la Mercedes, dame tu ayuda Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Que linda es la libertad, pues la prisión es mi cruel Madre te puedo jurar, que al vicio no volveré a acabar Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Madre mía yo te lloro, y quiero estar a tu lado A la patrona le imploro, que a mi pera la he pagado Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Virgen de la Mercedes, dame tu ayuda Vaya por un mal pensamiento Y de nuevo, el nuevo Vaya por un mal pensamiento 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 Y a todos por los que a lo goza Con los Latin Brothers Cuidado Caineros Generales Virgen de la Merced, dame tu ayuda Virgen de la Merced, dame tu ayuda Espérate, espérame madre mía, no sabes como te pienso Desde esta celda fría, beso tu foto con sentimiento Virgen de la Merced, dame tu ayuda Virgen de la Merced, dame tu ayuda Ayúdame Anabiala, Anabiala, Anabiala Anabiala, Anabiala Allá en el barrio del inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Tatalibaba mi cubali Dice Tataibaba mi cubali Dice Oh no mi cubali Dice Oh no mi cubali Dice Oh no mi cubali Ven aquí tu quindo, dale, dice Mi cubali, mi cubali, mi cubali, mi cubali, dice Catali babami, mami, oye como dice Catali babami, cubali, catali babami, como dice Catali babami, cubali, este ritmo está sencillo, caramba, pero dice Catali babami, cubali, mi cubali, mi cubali, dice Catali babami, cubali, catali babami, mami, oye como dice Catali babami, cubali Música Música ¿Cómo dice? Tatalí, babá, mi cuba Tatalí, babá, mi cuba Oye, ¿cómo dice? Tatalí, babá, mi cuba Música Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana A ti te gusta mucho carola, el son de altura Con sabrosura, bailando a sola Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo baila Con tu negrito, contenta dice Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más Suavecito, suavecito Una linda sevillana, le digo a su maridito Me vuelvo loca, chiquito, por la música cubana Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más Suavecito, suavecito El son de los más sublime, voy a parar a no vive Se debiera de morir, que por bueno no lo estime Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más Suavecito, suavecito Suavecito, nena Si tú me quieres, te quiero, si tú me adoras, te adoro Mira por siempre, pero que sea suavecito Cuando nos ponemos a bailar, ay Tú me aprietas un poquito Suave, nena Suave, suavecito, nena Ey, ey, ey Suave, suavecito, suavecito, nena Cuando miro tu cintura, oye, mira la sangre se me envenena Suave, suave, suavecito, nena Ey, ey, ey Por favor, suavecito, nena Gracias por ver el video 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 Dice Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 No va a No va a ¡Suscríbete No va a Tan bonita ¡Suscríbete No va a No va a ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 Tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón Cuando no estás a mi lado, sufre mi corazón Corazón enamorado, que solo pienso en tu amor En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón Al cielo lanzo mi grito, cual sublime petición De ver pronto a mi amorcito, por quien promido los dos En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver! En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En mis noches yo te pienso, en el día pasa lo mismo Toda una vida queriendo verte a mi lado, cariño En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón Amor sincero y bonito, tengo para ti mi amada De casa, de casa tengo un niñito, cerca a una playa soleada En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón Con tu name, amor Si con el man Мосر sapata, corazón Si con el manチャ enamorado, como sufre por la gringa Chile, fuma Y Pedrito Margarita Y Pedrito Margarita Ansia, ansia, ansia siento por ti Ansia, ansia, ansia de tu amor Yo tengo ansia de decirte lo que siento En mi alma y en mi cuerpo que está llena de pasión Yo tengo ansia de tenerte para siempre Y besarte locamente en el lecho del amor Ansia, ansia, ansia Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Ay que felicidad tu sentirás cuando te tenga en el lecho del amor Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Esos ojos que tu tienes y esa boca quisiera besar Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente ¡Ajá! Sí, 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 sí Música Yo te adoro tanto, divina mujer Es que yo quisiera darte mi querer Yo te adoro tanto, divina mujer Es que yo quisiera darte mi querer Música Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Que yo quisiera ser tu zarete Para decirte lo mucho que te quiero Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Ansia Te siento por ti mujer Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Música 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 Música